La familia de Vida Abundante, un gran saludo acá desde nuestra iglesia, Vida Abundante del Sur, o más bien dicho, la Iglesia del Señor, Vida Abundante del Sur, que nos ha permitido pastorear acá en Desamparados, y que cada jueves nos permite tener acá un programa llamado Hablemos, donde hablamos de todo tipo de temas con base en la Biblia, en lo que la Biblia enseña, justamente de hoy en ocho, si Dios nos da vida, estaremos hablando del COVID, confabulación o realidad, entonces vamos a hablar de qué implicación tiene, si es real, qué se dice acerca de la confabulación, si tiene que ver con la marca 666, si esto es una preparación, vamos a hablar de todo lo que se dice, de todo lo que se habla de hoy en ocho, a esta misma hora, y por este mismo canal, entonces bienvenidos, hoy tenemos igual al pastor Robert Echeverría, lo tenemos en casita, y yo acá desde la iglesia, pero igualmente conectados, bienvenido Robert. Hola Paz, hola familia, qué gusto estar por acá nuevamente, iniciando esta charla, continuando la charla que vimos el jueves anterior. Justamente vamos a empezar, donde hablamos, donde terminamos, hablábamos ya de la ideología de género como tal, y planteábamos tres preguntas que fueron mal redefinidas allá en Génesis, entonces Robert, tal vez si vos entras con las tres preguntas, de lo que se redefinió mal en la caída de Adán y Eva. Sí, claro, recordemos que a Adán y Eva en el huerto se le proponen dos verdades, por decirlo así claramente, una es una verdad y otra es una mentira, Dios le dice no comas de este fruto, porque el día en que lo coman ciertamente morirás, y Satanás le propone la verdad de Satanás, la verdad de Satanás que no es más que mentira, le dice no es cierto, el día que coman serán como dioses, y sus ojos se van a abrir. Entonces hay una redefinición de lo que es verdad de parte de Satanás, que claramente es una mentira disfrazada de verdad, y eso responde hoy que es la verdad hoy, si estamos basándonos en lo que Dios dice que es cierto, que lo que creemos y entendemos que es así, que él es la fuente de toda verdad absoluta, y por lo tanto, como él es la fuente de toda verdad absoluta, cualquier otra cosa que pueda venir a decir, o que sea diferente a lo que Dios ha dispuesto, pues entenderemos que no es la verdad que Dios ha dicho. Lo segundo que vimos en el huerto, responde a qué es lo bueno o qué es lo correcto, ¿verdad? O sea, Dios había dicho, no comas, no comas, pero Eva, cuando Satanás le hace esta propuesta, ya empieza a ver el fruto con otros ojos, con otros ojos, lo empieza a ver bueno, lo empieza a ver de buen aspecto, lo empieza a ver aún bueno para adquirir sabiduría. Todo lo que Dios dijo no, ahora ella lo ve con otros ojos, influenciada por una verdad que Dios no había dicho. Y lo otro y la otra pregunta que habíamos visto la semana pasada es quién soy yo, la identidad. Bueno, soy un ser criado a imagen y semejanza de Dios, sometido a Dios para que las cosas me salgan bien, o soy un Dios en mí mismo, que es lo que Satanás propone. Entonces, si yo creo la verdad de Dios, me someto a él y entiendo que su verdad me protege, su verdad me encamina. Pero si actúo en base a lo que Satanás propuso en el huerto del Edén, yo construyo mi propia verdad, yo construyo mis propias decisiones en base a mi verdad, porque yo soy como un Dios. Y justamente basados en esas tres premisas, es que creemos que muchas, todas las ideologías existentes comienzan a golpear la barrera. El problema se agrava sobre todo en las rupturas familiares. Por ejemplo, Dios crea al hombre y a la mujer. Eso es lo que dice su palabra. Crea un hombre, crea una mujer, con 6500 características genéticas diferentes. ¿Esto qué significa? Que somos diferentes por naturaleza. 6500 características diferentes. Una mujer podría cambiarse el sexo, que sigue siendo mujer, porque no puede cambiar todo lo demás igualmente un hombre. Y Dios los hizo así con una intención además futura. ¿Cuál es? Que desde la trinchera de papá y mamá, desde formadores de sus hijos, pudieran llenar las necesidades que un hijo tiene. Un niño, una niña necesitan un papá, una mamá para afirmar cientos de cosas, desde su identidad relacional, desde afirmar sus valores, para afirmar su identidad sexual. Y entre muchas otras, el problema primario es la desintegración, la disfuncionalidad, el abuso en cualquiera de sus formas, que logra entonces una degeneración del concepto en los niños y en las niñas. Tienen ausencia de carencia, perdón, ausencia de experiencias positivas, presencia de experiencias negativas, y van generando en la futura generación vacíos, dolores, que ambos, que los niños y niñas necesitan suplir, necesitan llenar. Entonces, esta búsqueda de verdad, de moral, de identidad, pues también se da en el seno del hogar, y los niños crecen con una necesidad auténtica de amor. Entonces, uno ya medio grande comienza a tratar de llenar los vacíos del alma, y esto es lo que sostiene la Biblia de lado a lado. Hay un dolor auténtico, un dolor real, hay vacíos existenciales en el alma, que tratamos de llenarlos. Y la propuesta es, o los llenamos, como Dios dice, con la verdad de Dios, con la moral de Dios, y con la identidad de Dios, o creamos paralelamente una verdad adecuada a lo que quiero, una moral relativa, relativa a lo que quiero, y creamos también una identidad paralela a la identidad que Dios planteó. Entonces, acá, por ejemplo, Robert, vemos a la mujer samaritana, la mujer samaritana, se había casado cinco veces, y ella tenía un problema serio, ahora tenía un sexto novio, cuando Jesús se la encuentra allá en Samaria, allá en el pozo famoso, y Jesús le dice, prueba de esta agua, es que por años, años de tu vida, has vivido probando de un agua que no te sacia, por supuesto, se refiere a sus relaciones sentimentales, ella no le había dicho todavía que se había casado cinco veces, lo trataba de esconder ante el que todo lo conoce, y Jesús le dice, es que no has probado de mí, o sea, yo te ofrezco verdad, te ofrezco identidad, y te ofrezco ética y valores, pero has elegido tu propia verdad, has elegido vivir lejos de mis principios y mis valores, y por eso, hasta hoy, sigues buscando de aguas que no te sacian, y allí, pues se ocurre una transformación increíble, porque Jesús, aparte de todo esto, le dice, yo soy esa agua de vida, ella no solamente toma del agua que es Jesús, sino que va y le dice a todo el mundo allá en su pueblo, mire, conocía que el que creo que debe ser el que estamos esperando, entonces, sumándole las tres preguntas que Robert plantea, sumándole a una degradación social familiar, producto de mil razones que generan hijos con necesidades de llenar vacíos, es que entramos entonces justo a lo que, enseña a Pablo en Timoteo, tal vez continúas allí, en el segundo de Timoteo 4, Pablo, Pablo le escribe a Timoteo, y veamos que Pablo vive en un tiempo en el cual también se está viviendo una presión, una presión por imponer lo que el imperio romano quería imponer en toda, en todo su territorio conquistado, Pablo le escribe anticipándose a lo que ya vivimos, y amigos, anticipándose a eso le escribe a su hijo Timoteo, y le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, la más sólida y sana enseñanza, yo creo que aquí clarifica muy bien lo que justamente estás diciendo, y seguirán sus propios deseos, estoy construyendo mi verdad, soy o el Dios que Satanás propuso en el huerto del Edén, yo construyo mi propia verdad, a partir de que seguirán sus propios deseos, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, qué bien lo que lo dice la nueva traducción viviente, verdad, lo que sus oídos se mueven por oír, la gente hoy en día lastimosamente, y no estamos hablando solamente de aquellos que están fuera de la iglesia, si aún dentro de la iglesia, se está buscando un mensaje que sea compatible con lo que yo siento, con lo que a mí me gusta, con lo que yo me siento bien, con lo que a mí sí me causa placer, etcétera, y a ese le aplaudo, verdad, y entonces eso es lo que nos advertía, o Pablo advertía a Timoteo, y termina, y rechazarán la verdad, e irán tras de mitos, y aquí es importante, porque la verdad que Satanás propone en el Edén, de ser Dios, de construir su propio, su propia ética, aquí el apóstol Pablo le llama, vea Timoteo, eso es un mito, eso es algo que parece verdad, pero no es verdad, se ha mitificado el concepto de verdad erróneamente, esto es la verdad, la verdad es Dios, la verdad es Jesús. y justamente aquí es donde tenemos que plantear cuál verdad seguimos, la verdad de los valores creacionales, que son eternos, que no cambian, o la supuesta verdad que se encuentra en los modelos culturales, que son cambiantes, nos damos cuenta que cada ciertos años toda la generación cambia, todos los modelos cambian, todo lo que se llamaba bueno cambia, vamos a hablar en este sentido de ideología de género, como una de las tantas alternativas para llenar los vacíos reales, son alternativas falsas que llenan o tratan de llenar vacíos reales, explicábamos que el término ideología es justamente un conjunto de ideas, una corriente de pensamiento que persigue transformar, sea la política, sea lo social, sea lo económico, sea aún lo espiritual, sea lo cultural existente, y plantea siempre una misma lista de acciones, pero entremos en algunas cosas importantes, por ejemplo, la palabra género, por ejemplo significa masculino, femenino y neutro, así lo define el diccionario, el autor Juan Varela dijo lo siguiente, dentro de la dialéctica de los movimientos feministas y su círculo de influencia, el término género fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad humana, según la cual el género se puede separar de su naturaleza y concebirse solo como una construcción social subjetiva, esto significa en términos simples que tu género ya no depende de tu biología, y eso es un absurdo, que tu género no depende de quién eres realmente y según lo que la ciencia pueda confirmar, ahora tu género depende del capricho arbitrario de lo que sientas, eres lo que sientes y además los demás deben estar de acuerdo, y esto nos lleva a un campo muy peligroso en donde un hombre puede sentirse diferente y está bien, si está bien para él, está bien para todos, entonces aquí hacemos una gran diferencia, los que creemos en Dios y seguimos a Dios, debemos creer y seguir una sola verdad, la verdad de Dios, pero quien no cree en Dios, quien rechaza a Dios, entonces posiblemente puede darse el lujo de construir su propia vida, su propia identidad, sin embargo para nosotros es importante saber que cada decisión tiene consecuencias, el Señor nos decía en Deuteronomio, te doy a elegir entre el bien y el mal, y esto pues nos propone a nosotros los seres humanos una decisión, ya sabemos que la gente y históricamente y por más esfuerzos que se han hecho, no nace de una forma o de otra, se nace hombre, se nace mujer, eso es científico comprobado de todas las formas posibles, entonces como eso no se puede alterar, pues alteremos la percepción, qué siento yo, y con base en lo que siento, así entonces esa es mi verdad, esa es mi identidad, y esa será mi moral, fíjese Robert y todos los que nos escuchan que hoy ha llegado esto tan lejos, que ya no solamente un hombre se puede sentir mujer y actuar como mujer, ahora una persona puede ser trans edad, entonces un hombre de 50 puede sentirse un chico de 16, o puede sentirse una niña de 14 o de 15, existen los trans especie, donde un hombre puede sentirse un animal, entonces hay personas que aman tanto los caballos, entonces que se visten de caballo, que caminan en cuatro patas, hay personas que se sienten tigre, entonces se meten cosas en su cara, y se pintan, y se hacen tatuajes, y se ponen colmillos, y los ojos se los rasgan, y usted los puede encontrar en todo el mundo del internet, hay gente que se llaman a sí mismos no binarios, que no se sienten ni hombres, ni mujeres, etcétera, y hay como 128 géneros diferentes, esto significa entonces que otra vez estamos ante decisiones, o elegimos la verdad de Dios, la moral de Dios, y la identidad que Dios nos dio, o seguimos cometiendo lo mismo que ocurrió allá en la caída de Adán y Eva, tratando nosotros de crear nuestra propia historia, charlábamos ahora Robert acerca del marxismo, que como se debilitó, de alguna forma parece que muchos de sus postulados, pues tristemente se metieron en medio de las ideologías, y en esta sobre todo llamada ideología de género. ¿Te acordás? Hay una película de Robin Hood, que protagonizó Kevin Costner, me parece que era, y es interesante porque este hombre lucha, y su propuesta es, le roba a los ricos para darle a los pobres, saca a un rey del poder, y mete otro, que va a volver a sublevar a los pobres. Entonces, el marxismo que decía, bueno, vamos a luchar contra la clase burgués, contra la burguesía, ¿y qué pasó? Aquellos que inspiraron se hicieron burgueses. Si usted ve los dictadores, que proponían una sociedad igual, comunitaria, donde todo era del Estado, y se comparte equitativamente, pues vemos que estos poderosos vivían como los hombres más ricos, y poderosos de la tierra, vivían en una total hipocresía, un pueblo oprimido, y ellos llenos de todos los bienes que eso. Entonces, ¿qué sucede ahora? Esto se debilitó, claramente la gente es más estudiada, la gente ya toma decisiones diferentes, es algo que no se podía sostener en el tiempo, de hecho, China, a pesar de ser un país comunista, dice, vamos a utilizar una economía capitalista, que claramente lo es. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Ahora viene la ideología de género, basándose también en lo mismo. Voy a tratar de tomar, de las personas que piensan así, estas, vamos a darle fuerzas a lo que se llaman minorías, y lo decimos con respeto, ¿verdad? Porque nuestra propuesta es hablar el mensaje de Dios, no vamos a obligar a nadie, usted elige, y es lo que bien decías en Deuteronomio, hoy te doy a elegir, o sea, automatizadamente Dios no cambia a las personas, las personas deciden si escogen a Dios o no escogen a Dios, y hoy llegan, hoy proponen algo que no es, que es claramente aún la ciencia, lo podría tipificar como, con todo respeto, una aberración, porque si ustedes, hay una marca, ¿podemos decir una marca? No, no me dejas decir una marca. Dale, dale, no hay problema. Una marca, por ejemplo, una mujer está embarazada y compra un acierto, ¿verdad? Y en el acierto le va a decir si está embarazada. Luego va y se hace la prueba, pero la prueba solo le va a definir dos sexos, no le va a definir cinco, no le va a definir el que van a ser, va a construirse culturalmente como hombre o como mujer, no, ya genéticamente está diseñado el ser humano para ser hombre y mujer. Génesis uno veintisiete, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen y semejanza mujer, hombre y mujer, los creó. Así que ya está definido esto, esta es la verdad que tenemos que decir. El tema de ideología paz, perdona y que te atravies el caballo, el tema de ideología es que no solo trato o vivo, construyo una verdad que no es verdad, sino que ya no es una verdad individual, sino que yo la quiero construir culturalmente. Quiero imponerla a los demás, quiero decirle esta es la verdad y todo lo que más, lo que usted escucha es anticuado, muchos de nosotros somos llamados anticuados, ya trogloditas, porque estamos fuera de una verdad actualizada. Metiéndonos un poco y adelantándonos en el concepto que hablabas de la imposición autoritaria de estas ideologías, que también era parte del movimiento marxista, justamente es opinión diferente es discurso de odio, error, error. Si no me apoyas, me odias, error, mentira. El que está en contra actúa como un crimen de odio hacia los demás. ¿Me explico? Al final, y aquí hay un tema delicado, las ideologías sí pueden atropellar mi libertad de opinión, pero si yo opino, odio. Y esto es grave, si aceptas como soy, te aplaudo, si no, te ofendo. Si no, tratemos de penalizar un discurso que sea políticamente incorrecto. Y aquí es donde el creyente no puede caer en ese relativismo. El creyente puede en verdad dar su opinión como lo estamos haciendo nosotros y decir la verdad de Dios fue lo que Dios estableció. Si usted desea vivir de otra forma, esa será su decisión. Pero el hecho de decir nosotros no apoyamos ciertas conductas, no significa que no amemos a las personas, son dos cosas diferentes. Una cosa es la conducta y otra es la persona. Algo es la conducta y algo la persona. Entonces, como Dios nos manda, amamos a las personas, pero al mismo tiempo también decimos que hay conductas que no son correctas delante de Dios, porque hay solo una verdad. Según lo que continuamos hablando, esta revolución de género tiene su inicio en premisas feministas. Las premisas feministas de algunas famosísimas feministas de hace unos años atrás decían conjunto de ideas como estas. No se nace mujer, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Los roles sexuales son construcciones sociales y no es natural. O sea, no es natural que un hombre se comporte como un hombre, una mujer como una mujer. Tu sexo no lo determinan tus genitales, sino tu sentir. Que seas hombre o mujer no es natural, sino que te lo construyeron cuando fuiste niño. Padre, madre, quien te cuidó. Y como te lo construyeron, tienes el derecho de deconstruirte para que llegues a ser lo que sientes. Tu sexo no es biológico, es psicológico. Por este tipo de frases destructivas de las verdades de Dios y de la verdad humana en realidad, completa es que hoy muchos adolescentes que estaban muy claros ahora dudan. Hoy muchos adolescentes, muchos niños al ser masacrados con tanta mentira en las redes, en la televisión, en todo lugar, inmediatamente dicen será. Y nosotros somos defensores de la verdad. A un niño hay que decirle, mire, esto es una elección de vida, pero tú naciste hombre, tú naciste mujer. Entonces, ¿qué creemos? Que siempre en el camino algo ocurre que trae confusión, algo ocurre que rompe aquello que Dios hizo en el corazón de la persona, que rompe su esencia, que golpea su identidad, que golpea sus valores, que golpea su verdad. Y a partir de allí la persona sale en búsqueda, decíamos ahora, de suplir necesidades reales, de suplir necesidades reales, pero con sustitutos de mentira. Entonces, no estamos negando que alguien no sienta cosas, claramente, pero también estamos afirmando que el sentir es engañoso y lo más engañoso que hay, y la Biblia también habla de eso. Y decíamos ahora que el problema primario de la ideología es la pretensión de destruir al ser humano de su naturaleza. Y al final se construye una sociedad de seres humanos capaces de hacer lo que quieran según su propio capricho. Y esto destruye, golpea o trata de destruir aquello que dice Génesis 1. Dios nos creó a su imagen, hombre y mujer nos creó. Entonces, hablamos de la imposición, verdad, la cual es grave, porque un creyente no discrimina a nadie. El evangelio está abierto para todos. Más bien, se llama el evangelio de gracia, porque todos con nuestros pecados podemos acceder a él, pero nunca para quedarnos igual. Siempre que Dios nos invitó a ser parte de su reino, nos pidió completos, nos pidió la llave de la casa. Hace poco, no me acuerdo, fue en la iglesia creo, Robert, que decía que cuando uno compra una casa o la alquila, hay una gran diferencia. Si uno alquila una casa, uno puede hacer algunas cositas pidiendo permiso. Y hay dueños de casas que te van a decir, no me toque mi casa, déjemela como está y me la devuelve al final como está cuando se vaya. Pero si uno compra una casa, a menos que sea en condominio, que tampoco se pueden tocar mucho. Si uno compra una casa, es de uno y compra un terreno, uno hace con esa casa lo que uno le parezca mejor. Iba a decir lo que le dé la gana, pero suena muy vulgar esa frase. Entonces lo que a uno le parezca mejor. Entonces cuando venimos a los pies de Cristo, debemos recordar que él nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos. La sexualidad le pertenece. Nuestras emociones, entonces las rendimos a su voluntad. Nuestros pensamientos, decidimos pensar los pensamientos de Cristo y vivir conforme a su voluntad. Eso hace una persona que se sabe ahora que tiene un dueño que no es uno mismo, sino otro que sabe cuál es la verdad, que sabe lo que es mejor para mí. Y aquí ampliamos el espectro. Yo no odio a un borracho. Le hablo acerca de esa conducta, no es la verdad para tu vida. Yo no odio a una persona en drogas. Atendemos muchas personas con adicciones sexuales. Atendemos muchas personas con adicciones al licor. Yo he atendido muchas personas con confusión sexual. He atendido muchas personas adictas a la mentira. He atendido muchas personas. Yo mismo llego a Cristo con un millón de cosas con las cuales trabajo y un par por ahí con las cuales peleo todavía. Pero llego con una conciencia. Vi mi verdad, vi mis valores, vi mi identidad y descubro que debe haber otro camino. Señor, me muestras tu verdad, me muestras tus valores. Yo no puedo llegar a Dios exigiéndole. Señor, necesito acomodarte a lo que yo quiero hacer. Porque allí entonces, ahí sí hay imposición aún sobre, sobre, sobre Dios. Aquí entramos, Robert. Entonces, hablamos un poquito de imposición. Quizás puedas hablar un poquito acerca del existencialismo que mueve la ideología de género. Y es, y es, y es construirlo en base a los sentires. Soy lo que siento, soy lo que, lo que yo construye. Y, y eso es algo que se ha proliferado lastimosamente en el mundo. Pero quisiera agregar a esto, no solamente decir, bueno, la ideología de género está permeando la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hay una, hay una presión social que si no se mete, te metes en esto quedas out. Y si te metes en esto quedas in, ¿verdad? Sos parte de nuestro grupo porque sos, porque pensás como nosotros. Y, y en esto de construir, si soy lo que siento, soy lo que Dios me hizo, como Dios me hizo genéticamente, que cuando bien decías, Jesús nos compró en la cruz, pero también nos creó, nos diseñó. Él fue el que nos dijo cómo íbamos a ser, si íbamos a ser hombres o íbamos a ser mujeres. Pero también agregaría todo esto, paz y familia, agregaría que como padres creyentes de la verdad, creo que a veces estamos llegando tarde a la cita con nuestros hijos. Porque una verdad se implanta o se está implantando a veces por carencia de que la verdad de Dios no ha sido implantada en el niño o en la niña desde temprana edad. Alguna vez enseñaba acerca de aquellos tres que estaban en Babilonia, que no doblaron rodillas entre la estatua que había construido el rey Nabucodonosor. Y estos jóvenes decían, y aunque Dios no nos rescate, igual no doblaremos rodillas. Qué convicción. Yo me imagino que el papá y la mamá de estos chicos desde pequeño les dijo, este es el camino. Y aunque fueran influenciados por otras pseudo verdades, ellos no iban a ceder. Y creo que hay una importancia como papá y mamá de llegar primero con la palabra de Dios. Y hacer eco de lo que bien decías, la ideología, soy lo que siento, construyo lo que siento. Y no nos queremos nosotros inhibir o dejarnos fuera de que somos tentados, que tenemos ganas de hacer muchas cosas a veces, y tenemos que pedirle a Dios esa fuerza para no caer en la tentación. Pero a diferencia de la ideología de género, no tipificamos o legalizamos una conducta que Dios estableció como incorrecta, como correcta. Esa es la diferencia. Adquirimos conciencia con Dios de que esto no es correcto y rápidamente caemos en cuenta. Y si caímos paz en algo, si caímos en algo rápidamente decimos esto no es bueno. Y le decimos a nuestros hijos o le enseñamos alguna vez en mi juventud dice esto, no lo repitas porque esto me causó esto A, B, C, D, E. Entonces, igual, Dios cuando nos dice no hagas esto, es que como habíamos hablado nos quiere proteger, nos quiere salvar de algo, nos quiere resguardar de algo. Tenemos que pensar en esto porque es necesario. Hoy es mucha la gente que entonces apoya mentiras. Yo sigo creyendo en que yo he atendido mucha gente, por ejemplo, que he atendido gente homosexual que me pide consejo, he atendido gente transexual, he atendido personas que me piden consejo y charlamos, hablamos. Yo amo a la gente y disfruto atender a quien Dios me mande. Es una de las misiones más importantes del pastorado es atender personas, escuchar sus dolores, trato de escuchar sus dolores. No obstante, una vez que uno atiende, uno trata de indagar un poquito dónde, dónde es que está la idea central. Entonces, en algún caso es que así nací, así me siento. Esto es difícil para mí. Y veo que igual con todas las demás áreas de nuestras vidas que no son difíciles. Lo cierto es que así como en el huerto del Edén, igualmente con nosotros ocurre hoy. Nosotros no podemos ser dioses de nuestras propias vidas. Eso se llama yoísmo. Antes hedonismo, amantes del placer antes que de Dios. Porque desde el momento en que yo digo es que esta identidad que tengo no es quien soy, lo que estoy afirmando es Dios se equivocó. Lo que estoy diciendo es Dios no sabe lo que hace, porque cómo se le ocurrió hacerme de esta forma, bien sabiendo él que yo era de otra manera. Entonces, al afirmar que Dios se equivocó, lo que usted está afirmando también paralelamente es yo sí estoy en lo correcto. Entonces, creo mi propia verdad y soy el Dios de mi propia vida. Agustín Laje decía algo interesante. Cómo puede decir un hombre, me siento como una mujer si no sabe lo que una mujer siente. Si una mujer no está definida por sus pensamientos, por sus actitudes, por su ADN, por sus preferencias, ni por sus órganos reproductivos, entonces, ¿qué realmente define a una mujer? Entonces, ya no significa nada ser hombre o ser mujer, porque al final, si usted no es lo que usted es, entonces, ¿cuál es el rol que nos define? Lo cierto es que nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios. Dios no se ha equivocado. Él sabía lo que más nos convenía. Él nos formó con una idea y un propósito en su corazón. Y como le digo, a mi entender, claro, este golpe familiar, que es donde se gestan primariamente nuestras confusiones, tira líneas para todo lado. ¿A qué me refiero? Voy a darles un ejemplo todavía más puntual. Nosotros, mis hermanos y yo, vivimos en un hogar de mucha agresión, padrastro agresor, lo he contado. Tanta ausencia de amor, tanta desaprobación, tantos gritos, tanto dolor repercutió en diferentes formas en nosotros los hermanos. O sea, algunos nos hicimos, en mi caso, vivimos en la promiscuidad, en el licor. Yo comencé a tomar mucho en las drogas, mi hermano Julio, en la depresión, en la soledad, en algún refugio necesitábamos para de alguna forma sobrellevar nuestros dolores. Entonces, el problema sigue siendo que yo no puedo seguir cargando con el peso de mi vida, toda la vida, tratando de crear mi propia realidad, mi propia expectativa. siempre hemos creído que es en Jesús, que es volver a la verdad transformadora de Dios, que es en Dios que se encuentra un camino, que es en Dios que se encuentra la verdad, que si yo busco a Dios, debería buscarlo con la intencionalidad de que Él transforme mi vida como Él quiera hacerlo en realidad. Tal vez vayamos, Robert, para ir terminando, ¿qué dice la ciencia? Porque estamos hablando en términos muy de Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la ciencia acerca de un ser humano? No podemos negar, ¿verdad? Que alguien nos diga ahorita, bueno, igual es que ustedes que son religiosos y que son pastores, entonces defienden la Biblia, pero tal vez entonces metámonos en el capítulo de la ciencia para ver qué dice la ciencia de la sexualidad humana. Sí, 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 porque la misma ciencia valida lo que Dios hizo, ¿verdad? La embrionología, lo que estudia el embrión desde que es concebido, ¿verdad? Hasta que se desarrolla como un ser humano, que un tema importante que podríamos plantear después es dónde empieza la vida, ¿verdad? Si empieza desde el momento de la concepción o no, que son verdades que no solo es la ideología género, la ideología de género es un componente de un montón de cosas que aún la misma ciencia no ha validado. La biología enseña cómo estamos compuestos, hay componentes orgánicos que están exclusivamente hechos para la mujer y exclusivamente otros hechos para el hombre, no hay un mix como tal, genéticamente ya venimos con la información para ser mujer o para ser hombre. La anatomía nos dice las partes del cuerpo de un hombre, de una mujer. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Y lo digo con, y lo decimos con respeto y con amor. Dios nos crió con estas partes, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces me quito partes o me pongo partes porque le voy dando forma a lo que yo culturalmente construí, pero que naturalmente no fui diseñado de esa forma. Entonces la ciencia claramente en lugar de limitar o desmentir lo que Dios ha dicho que es verdad, la ciencia afirma, afirma la verdad de Dios. Los cromosomas que traemos, la información que genéticamente tenemos, ya no da el sexo, va una una dama embarazada, va y se le hace una prueba de sangre y se le va a determinar cuál va a ser el sexo que tiene sus hijos. Entonces ahora hay hasta ahí ultrasonidos, 4G eso, no sé cómo se llama eso, en cuarta dimensión, perdón, y usted ve ya la foto y ve y los papás felices ya saben qué van a hacer y van y compran la ropita que va a tener ese bebé y se anticipan a eso. Entonces la misma ciencia valida lo que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y acá hacemos la diferencia entre lo que es un deseo y un derecho, porque quizás acá es que la gente a veces confunde los términos con tal de lograr su objetivo, con tal de que la gente apoye o se monte en su carroza. El asunto es que un deseo justamente es un sentir que yo tengo, está en el ámbito de lo personal, yo tengo muchos deseos en mi vida de todo tipo, a mí me gusta coleccionar motos, por ahí en la pantalla se ve alguna que otra por allí, es mi deseo, pero eso no es un derecho mío, o sea, yo no puedo decirle a todo mundo, pues a partir de ahora me ayudan a coleccionar motos, porque si no me enojo, no, ese es mi deseo, no es mi derecho. Entonces igualmente con la orientación sexual, él tiene el deseo de sentirse, el deseo de hacer, el deseo de comportarse, está bien, tiene la libertad de hacerlo, pero no puede exigir que todo lo veamos exactamente igual. Volviendo otra vez al tema de la Biblia, volviendo otra vez, una cosa es lo que una persona es, y otra lo que hace, decíamos ahora, en este sentido pues Dios de tapa a tapa ha mostrado que la Biblia siempre ha sido un libro heterosexual, he criticado en algún tiempo porque antes se permitían algunas cosas, porque atropellaban mujeres, lo cual gracias a Dios ya en el Nuevo Testamento, por lo menos Pablo aclara, ya no hay hombro, mujer esclavo ni libre, todos delante de Dios. Entonces ya Pablo comienza a dar algunas pautas importantes, porque la cultura que se vivía era muy fea en realidad, pero resulta que la Biblia de lado a lado no habla de ideologías de género, la Biblia de lado a lado siempre ha sido un libro heterosexual, siempre ha enmarcado las relaciones entre hombres y mujeres, ha definido cuál es el proyecto de Dios en romanos, en corintios se define exactamente qué es lo que se espera en el matrimonio de un hombre, de una mujer, además de la procreación, ¿verdad? ¿Qué se espera? Y esto pues es lo que, lo que se sigue esperando, una verdad de Dios, una ética anclada en Dios y una identidad basada en Dios. Hay un problema serio espiritual con esto de las ideologías en todo sentido, y está justamente en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 explica el apóstol Pablo que Dios mediante su creación nos enseñó que él existe, que nadie puede negar que Dios existe, cualquiera que levanta su mirada dice Dios existe, alguien tuvo que haber creado esto, esto lo hemos hablado en programas anteriores con Robert. El asunto es que si Dios existe tenemos que elegir un camino y Pablo lo dice con mucha fineza, él dice la gente eligió no creer en Dios, eligió desechar a Dios, eligió entonces fueron entregados a una mente que no hacía el bien, fueron entregados a conductas contrarias, fueron entregados de alguna forma es la dureza del corazón y la insistencia en hacer lo que Dios dice que no, al final entonces la persona es entregada a una conducta que no es correcta, que no está bien, que es una conducta de pecado como la llama la Biblia. Y nosotros pues es lo que decimos, no solo en el ámbito de la ideología de género, lo cual es una mentira, sino en todas las demás áreas de nuestras vidas. Cuando mirábamos este versículo, déjame ver si lo encuentro por acá, que es muy conocido por cierto, en primera de Corintios 6.9, siempre me ha llamado la atención que en la lista que describe primera de Corintios 6.9 de pecados, hay una cantidad enorme de conductas contrarias a la voluntad de Dios. Incluso Pablo dice acá, no se dejen engañar, este es el boicotearse a uno mismo, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredan el reino. Y comienza Pablo a definir una lista de pecados contrarios a lo que Dios pensaba, cree y ha establecido como su verdad. Los que se entregan al pecado sexual, los que rinden culto a ídolos, los que cometen adulterio. Nosotros no somos adulterofóbicos, pero sí decimos que el adulterio es incorrecto y no es la verdad de Dios ni el plan para un matrimonio. Los que son prostitutos, los que practican homosexualidad, los que son ladrones, avaros, borrachos, los que insultan, los que estafan. Y siempre nos da la esperanza el verso 11. Algunos de ustedes antes eran así, dice Pablo. El grupo que tiene Pablo, la iglesia que tiene Pablo allá en Corintio, resulta que dice, muchos de ustedes eran así, pero ahora fueron limpiados, hechos santos, hechos justos. Dicho en otras palabras, ahora aceptaron la verdad de Dios, no la que ustedes traían, ahora aceptaron la moral de Dios, no la moral subjetiva, ahora aceptaron la identidad de Dios, no la que ustedes habían construido. Y eso es lo que pregonamos, o sea, que hay un camino que Dios ha establecido y hay un camino alterno que la sociedad ha establecido. Hay una verdad que Dios ha dicho y mi propia verdad. Hay valores que Dios ha establecido y mis propios valores. Y hay una identidad que Dios ha establecido y mi propia identidad. Entonces, si debemos nosotros preguntarnos, de verdad, vivo yo de la forma en que Dios quiere o estoy dejándome abrazar por cualquier ideología que vivamos. Yo quisiera, tal vez ahí, ahí, paz. Dios construyó la familia, hombre y mujer. Dios construyó la familia como el refugio para el ser humano, como donde el lugar donde va a ser educado, donde va a ser influenciado. La ideología de género persigue destruir el modelo de familia de Dios y dejar al ser humano a la libra, la influencia, no de lo que la sociedad le puede instruir, sino a lo que la familia le puede instruir papá y mamá, sino a lo que la sociedad le va a influir a él sin la barrera de la familia. Vamos a desequilibrar el modelo de la familia y vamos a perseguir o a minimizar la creencia judío-cristiana. Todo lo que Dios dijo, no lo debes de absorber, sino lo que vamos a proponerte dentro de lo que nosotros decimos que es bueno para vos. Entonces, eliminando la idea de familia, quitamos la primera barrera de protección para el ser humano, donde soy educado, donde se me inculcan los valores. Si yo, si Satanás persigue, porque es Satanás, y aquí hacemos un paréntesis, nuestra lucha, nuestro enemigo no es el que cree en eso. Dios nos mandó a amar y el mensaje es un mensaje de amor. Estás en un camino incorrecto y Dios quiere llevarte por acá. Pero nuestra misión es invitarlo a llevar, no imponerle, no decirle, no agarrarlo a la fuerza, como se hizo en la Edad Media con la Inquisición. Eso no es así. Eso fue un error que Dios, que no fue de Dios, fue del ser humano en nombre de Dios, que es diferente, ¿verdad? Pero la familia como tal está siendo atacada y tenemos que cuidar ese concepto de familia y educar a los miembros de la familia en base a lo que Dios ha dicho. Creo que fue MacArthur el que habló acerca de tres cosas que ocurrían en Romanos, que Dios estableció allá en Romanos, capítulo 1, 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra la gente que obstruye la verdad. Contra eso se revela la ira de Dios. Entonces, volvemos al concepto, no hay problema con que alguien piense diferente, pero que no trate de acomodar a Dios a su pensar. Más bien es, yo me acomodo al pensar de Dios. O no quiero seguirlo, sí quiero seguirlo, pero tratar de acomodar a Dios a su pensar no es correcto. En Romanos 1, 24, Dios los entregó, degradaron sus cuerpos, se dio ya a una sociedad obsesionada con el sexo. Luego en Romanos 1, 1, 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, una sociedad obsesionada ahora con esto de la ideología de género. Romanos 1, 28, Dios los entregó a la depravación mental, una sociedad sin límite, donde ya no importa lo que creas, siempre y cuando estés contento. Entonces, ahí salen las noticias de una mujer que se casa con un árbol, y salen las noticias de un hombre que se casa con el carro, y salen las noticias de una mujer que se casa con el color rosado. Hay problemas que hay que atacar ahí de fondo, no hay que aplaudir estas cosas, hay problemas que hay que atacar ahí de fondo. Quisiera hacer un énfasis en algo interesantísimo que puse al final. Nosotros creemos en lo que enseña Jesús, nacer de nuevo, nacer de nuevo, volver a nacer. Veníamos y descubrimos que en el camino pues no teníamos la conciencia de Dios, ahora queremos hacer las cosas buenas, nacer de nuevo, y esto es para todos por igual. Fíjense que esa expresión nace de la conversión que tiene Jesús con Nicodemo, que era un hombre que nos daba cátedra de lo que era Dios, no conocía a Dios. Él tuvo que nacer de nuevo, nosotros también. La Biblia habla siempre de abandone, abandone pecado, abandone pecado, suelte, ¿verdad? La mujer sorprendida en adulterio, no peques más, abandone. Todos sin excepción, llegamos a Cristo y necesitamos nacer de nuevo y abandonar, cambio de rumbo. Abrazarse a Dios y abrazarse a Dios es soltarme de mí, o sea, quitarme el yoísmo, el Dios que yo he creado en mi propia vida, en mis propias decisiones y ahora abrazarme al único que es Dios y permitir que Él restaure mi dolor. Nuestro mensaje no viene a mandar gente al infierno y te voy a explicar por qué. La Biblia es muy clara en condenación, salvación, es muy clara. Pero vi esta película que me hizo entender un poco el concepto de amor de Dios. Es que no lo había entendido yo creo tan clarísimo como esta película que vi en donde este hombre tiene dos hijos y el otro le pregunta escoge a uno que vaya al cielo y escoge al otro que vaya al infierno. Allí pensé yo en mis tres hijos, ¿verdad? Eulianilla, Casada, Fiorella y Tiago. Entonces inmediatamente pensé en Fiorella y Tiago. Si me hace un ángel esa pregunta, tienes que escoger a uno de los dos para que uno vaya al cielo y el otro al infierno, ¿qué haces? ¿A cuál escoges? Y yo dije, no, es que no puedo, o sea, no a ninguno, ¿verdad? No puedo, es que los amo, yo no puedo, yo no quiero eso para ninguno de los dos, no quiero. Y ahí en la película el tipo entra en la confusión en la que yo también entré mientras hizo la pregunta, yo no puedo, jamás, no podría, sencillamente no escojo. Bueno, ¿qué dijo Jesús? como no puedes tú escoger a ninguno, pues yo elijo, voy yo, voy yo a la cruz para que ninguno de tus hijos tenga que ir a la muerte eterna, voy yo a la cruz. Y de eso estamos hablando. Cualquier persona en esta humanidad, cualquier persona tiene la esperanza eterna de salvación en cualquier conducta, en cualquier historia. Jesús fue a la cruz para que nadie vaya al otro lugar, pero Jesús tiene una verdad y es una verdad nueva, fresca, diferente, tiene una identidad que nos ha dado, tiene un compromiso con su moral, con hacernos creer la verdad de Dios y allí es donde nosotros deberíamos caminar y caer de rodillas y decirle gracias Jesús por tu salvación, traigo este montón de áreas de mi vida que me son difíciles, que no sé cómo enfrentarlas, traigo este montón de áreas de mi vida, pero sé que tú prometes una verdad extraordinaria que cambia, que transforma el alma, el corazón, sé que tú prometes restaurar pasados, que tú prometes transformar mi herencia pasada por una herencia extraordinaria y allí entonces tomamos otra decisión. Culturalmente esto es lo que he venido haciendo, en todas las áreas hablamos ahora, culturalmente esta es la forma en que he venido viviendo, pero comprendo que hay una verdad de Dios que me quiere librar de un mal, que hay una verdad del cielo que es buena para mi propia vida. Robert, ¿alguna idea final con la que desea cerrar? Sí, el concepto de un Dios amoroso no es el concepto de un Dios que que nos va a decir lo que haces, te acepto como soy siempre, te acepto como eres siempre, sigue con con las conductas y que yo te sigo amando, sí, Dios nos sigue amando, pero Dios nos acepta como somos para transformarnos en lo que él quiere que seamos, Dios nos va a ir limpiando, tal vez muchos que nos escuchan dicen, pero ¿cómo hago de salir, salir de esta cárcel en que estoy? No, no tienes remedio, ya estoy aquí, claro que hay, el remedio se llama Jesús, el enemigo dice, es imposible que puedas cambiar, es imposible que puedas tener otra vida, es cierto, es imposible que usted y yo podamos cambiarnos, pero Jesús sí lo puede hacer, ¿qué nos pide el Señor? Reconozcamos que está mal, que lo hicimos mal, ya no luchemos contra él, ya no le llamemos a lo malo bueno, a lo bueno malo, lleguemos ante él y digamos Señor, lo hice mal y aquí estoy, automáticamente el Señor perdonará tu pecado, lo borrará y empezará a ser una nueva persona de usted, así como lo está haciendo con nosotros, así que el mensaje está ahí, Dios te ama, Dios quiere darte una vida mejor y quiere librarte de un montón de consecuencias por las decisiones que tomamos. Terminamos diciéndoles a todos, el mensaje de restauración es para todos por igual, el mensaje de conocer su verdad es para todos por igual, los valores son incambiables, los valores eternos de Dios y la identidad que debemos afirmar es la identidad de Cristo en nuestras vidas, eso para todos es por igual, Dios nos ayude a todos a terminar la carrera honrando su nombre y nos dé la habilidad para hacerlo bien y al mismo tiempo para siempre hablar de la verdad a pesar de tantas mentiras filosóficas que puedan aparecer en nuestra sociedad y si usted me escucha independientemente de qué área de su vida difícil, viva, abrácese a la verdad de Dios, abrácese a la identidad de Dios y que no nos pase como Adán y Eva que comencemos a cuestionar la verdad de Dios y comencemos nosotros a crear nuestro propio camino, rumbo, diferente del que Dios ha establecido porque eso siempre ha traído problemas. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús queremos primero suplicarte Señor por nosotros por nuestras vidas porque somos pecadores porque fallamos constantemente y porque no podemos solos lo hemos descubierto muchos de nosotros venimos de un pasado espantoso Señor y algunos seguimos peleando contra áreas nuestras vidas que se tratan de levantar pero hoy entendemos que el camino siempre eres tú hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento y el entendimiento de aquellos que pudieran vivir en confusión en cualquier área de sus vidas sea de ideología de género sea Señor con vicios sea sexuales en otras dimensiones sea con adulterio sea con mentiras hoy te pedimos de todo corazón Señor que sea tu luz la que liberte nuestras palabras y son las tuyas traerán libertad Señor y lo que trae libertad al final es el conocerte y entender que tu verdad es buena y que buscas para nosotros lo mejor Señor tú nos creaste sabes lo que mejor nos conviene nosotros no lo sabemos y lo hemos comprobado con tantas malas decisiones pero hoy decimos por favor entra mi vida te doy las llaves de esta casa para que tú hagas lo que quieras adentro y construyas tu identidad tu verdad y tus valores así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús amén Robert gracias gracias paz gracias familia y un abrazo a todos los que nos escuchan los que nos ven Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes gracias